hola a todos bienvenidos al canal a esta entrega de 11 de diciembre de 2021 hoy vamos a ver la comparecencia de juan martínez grasa efectuada en el en el juzgado 33 de barcelona a causa de que él también es denunciante del expediente rolluela colabora en el servicio de información que tenemos y además tenemos también que le han hackeado el correo han intentado envenenar información sabemos que ha sido el fiscal vena y el doctor anima y el sargento ruiz con la finalidad de desvirtuar lo que está sucediendo en el juzgado 33 envenenar la información poder llevar los vídeos a youtube y salvar la imagen del doctor arimain en la denuncia que ha interpuesto donde están cogiendo las cosas separadas y sacándolas de su contexto vamos a leer lo que dice la comparecencia al juzgado de instrucción número 33 de barcelona juan martínez grasa mayor de edad con domicilio en tal y provisto de dni y tal ante los juzgados de instrucción voluntariamente comparece y aporta la información que sigue a continuación parte de ella documentada por la obviedad de su importancia en las diligencias que en ese juzgado se instruyen contra don santiago rolla samit a denuncia de don josé arimain manso la información referente a los hechos se relatan más o menos por orden cronológico será la siguiente que expondré si bien matizar apuntar y evidenciar que el denunciante don josé arimain manso junto con el fiscal josé maría mena y el sargento rafael garcía ruiz han elaborado todo un plan sobre mi persona a fin de desacreditar la veracidad de cuánto se denuncia en el canal youtube expediente rolluela plan que como expondré les ha llevado a cometer una cadena de ilícitos a fin de entorpecer la instrucción que se lleva en ese juzgado y otras denuncias que se han interpuesto contra esta banda criminal dada la documentación que aportó y cuyos originales se poseen para su peritaje el exfiscal mena álvarez y el sargento ruiz combinaron al doctor arimain manso interponer denuncia contra santiago rolluela amparándose en dos datos que analizados fuera de todo el conjunto no cobraban sentido y desvirtuaban la trama delictiva que se denuncia en el canal de santiago rolluela de otro lado a causa de que la antigua titular de este juzgado 33 de instrucción de barcelona elisabeth castello fontoba forma parte del conocido expediente rolluela llegaron a un acuerdo con ella para que admitiera la denuncia y ser compensada por ello siendo destinada al euro yus esto ha sucedido posteriormente y como vengo a denunciar intentaron contaminar la información del canal de youtube de santiago rolluela a fin de desacreditarle incluso inducirle a un posible ilícito de calumnias y falsedades hechos que se han sucedido en este último mes el resultado de dicho plan maquinado desde el entorno del doctor arimain me llevó a denunciar que éste poseía más de 30 fincas en eeuu siendo ello totalmente falso y noticia de la que santiago rolluela se hizo eco en su canal de youtube sin embargo se poseen las pruebas de cómo urden tal plan a la vez que documentación veraz y no contaminada que acredita que el doctor arimain posee una doble identidad y cuentas bancarias millonarias en el extranjero motivo por el cual no se atreven a aportar dicho vídeo de santiago rolluela esta instrucción vídeo donde se denuncian cuentas millonarias del doctor en el extranjero bien a su nombre de su mujer de sus sociedades e incluso con una identidad falsa que quien comparece es colaborador del llamado expediente rolluela compendio informativo que usa el canal de youtube para conectarse con la opinión pública en general y con sus 35.000 seguidores en particular que como colaborador de dicho expediente y dicho canal ha interpuesto varias denuncias ante la agencia tributaria contra diversas personas entre ellas josé maría mena álvarez carlos jiménez villarejo margarita robles fernández juan alberto belloc yulbe josé arimain manso rafael garcía ruiz y juan manuel garcía peña todas ellas bajo el manto de la red de ilícitos penales que comandaba el exfiscal mena álvarez de las que ponía en conocimiento de la agencia especial de la administración tributaria a determinadas propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias que tenían fuera de españa tercero que si bien toda la información referente a cuentas bancarias y notas manuscritas que se adjuntan en dichas denuncias se sostiene como cierta y verdadera no ocurre lo mismo sin embargo con lo que hace referencia a las propiedades inmobiliarias que por los argumentos que se aducen se han comprobado que eran falsas en la elaboración de diversos trabajos de carácter personal el denunciante a recudió a recabar información en la web open corporates ligado al icig consorcio internacional de periodistas de investigación obteniendo los datos que buscaba con total normalidad sin embargo un día recibió un correo de alguien que se identifica como nieve ramírez sánchez que dice pertenece a open corporates ofreciéndole abrir una especie de cuenta personal con precios especiales en aquellos productos de pago que quisiera utilizar convirtiéndose de alguna manera en su gestora pasando por ella toda la información que solicitaba hasta ahí aparentemente ningún problema un buen día llegan al expediente rollo en unas notas manuscritas del exfiscal josé maría mena y del sargento garcía del sargento de la guardia civil rafael garcía ruiz en las que hablaban de los ingresos obtenidos por el alquiler de fincas que poseen en el exterior notas que se refieren a los años 2004 5 y 6 año este último en el es que en el que el ex fiscal jefe del tribunal superior de justicia de cataluña se jubila con esa información manuscrita en nuestras manos pensamos que a lo mejor seguían teniendo esas fincas u otras que podrían haber adquirido posteriormente en propiedad razón por la que me dirijo a la tal nieve ramírez sánchez de la que únicamente conozco su correo electrónico niefrasham arroba gmail gmail.com preguntándole si podía conseguirnos esa información a lo que contestó que no había problema pero que los datos registrales llegarían a través de una sociedad que gestionaban para tramitar este tipo de informaciones denominada club solutions inc con sede en delaware que giraba comercialmente con el nombre de baker info consultó la sociedad en la web de open corporate y aunque no aparece en el domicilio la doy por buena porque bajo ese nombre existe la sociedad en delaware a partir de ahí se sucede un chorreo importante de lo que podríamos calificar como notas registrales emitidas con el membrete de baker info club solutions en la que de manera resumida se consignaba la ubicación de la finca sus características físicas y su titularidad y con esa información dándola por buenas se elaboran y presentan las denuncias en la agencia estatal de la administración tributaria contra los personajes citados sin embargo fruto de una comprobación rutinaria ajena a las mencionadas denuncias en la mañana del 29 percibimos que la información registral facilitada por nieve ramírez sánchez ofrecía algunas lagunas motivos por el que me dirigí desde mi correo al suyo pidiéndole una explicación en la noche del martes día 30 ya sabíamos que toda la información registral era completamente falsa mi labor iba a consistir en reunir los correos de intercambiados con la susodicha nieve ramírez aunque vaya a saber cuál es su nombre verdadero vista en las circunstancias para actuar contra ella en consecuencia sin embargo la sorpresa enormemente desagradable ha sido cuando he podido comprobar cómo mi cuenta estaba completamente vacía de contenidos cero mensajes recibidos cero mensajes enviados siendo hackeada al completo por lo que sólo tengo el último mensaje que me envió nieve ramírez sánchez y ello porque se me ocurrió imprimirlo para mostrárselo a mis compañeros del expediente rolluela pero lo más grave es que ante esta situación tan extrema hurgando en todavía sin fin de notas manuscritas que obran en nuestro poder del exfiscal josé maría mena y del sargento rafael garcía ruiz entre otros hallamos una comunicación escrita entre ambos realizada tras la emisión en youtube de un vídeo sobre la relación existente entre los charlines y sito miñanco conocidos narcotraficantes gallegos con el exfiscal josé maría mena álvarez la obtención de las sociedades que los narcotraficantes de las sociedades que de los narcotraficantes la obtuve yo a través de open corporates fue entonces cuando el exfiscal o conocedor de las fuentes que utilizábamos para obtener información decidió incorporar a nieve ramírez sánchez a nuestro entorno y más concretamente al mío porque era el que requería la información al objeto de contaminar cuanto pudiera aquellas denuncias vídeos etcétera que tuvieran detrás al expediente rolluela por todo lo expuesto conocedor de las diligencias que en ese juzgado se instruyen contra don santiago rolluela samit como quiera que don josé aribe manso es uno de los personajes objeto de denuncia de la aeat por mi parte de don alberto rolluela fernández y la información que juntábamos en la misma referente a las fincas que se ubicaban fuera de españa no es verdadera por lo que también ambos denunciantes alberto rolluela fernández y yo hemos rectificado nuestra denuncia ante la agencia tributaria entiendo que estos hechos deben ser obligatoriamente puestos en conocimiento de ese juzgado es por lo que voluntariamente comparezco ante este juzgado solicitándose admitido a trámite y unido a las diligencias al presente escrito aclarando también que con fecha 1 de diciembre del año en curso e interpuesto denuncia en el juzgado de guardia contra la citada nieve ramírez sánchez reclamando que se averigüe todo cuanto sea posible sobre su identidad sus vínculos con el exfiscal josé maría mena álvarez el sargento rafael garcía ruiz o cualquier otro integrante de dicha banda organizada y se haga un seguimiento integral del correo utilizado por la por la mi denuncia danieverrasam gmail.com que todo apunta que se trata de una persona bajo las órdenes de la banda criminal que se denuncia en el canal de santiago rolluela 2 de diciembre de 2021 juan martínez grasa se presentó esto es open corporate exclusión la compañía que salía en delaware se tiene también un problema dice aquí que la empresa honra no aparece el nombre de begoya en la información que ofrece la web creo que se llama nieve ravírez el segundo pedido me suena que sánchez pero no estoy seguro y nieve responde veo y leo tu correo de anoche ahora mismo lo que puedo decirte es que cuando se envíe la información esos serán los datos que lo único que tiene cierta lógica es que hayan borrado el nombre de begoña del registro por las razones que sean y porque goza de conexión online con el registro en tiempo real otra cosa no se me ocurre y a partir de aquí desaparece begoña hay nieve ramírez sánchez se aportan también las notas manuscritas donde combinan arimain a que denuncie le recuerdan lagunas de algunas cosas del pasado que tenía olvidadas arimain decide a poner denuncia primero no es no mena le dice que se base en la firma y en el membrete en esta carta primero se negaba pero luego está dispuesto que no está dispuesto alegando que esos vídeos pueden provocar nuevos vídeos y en la denuncia y en la actualidad no le interesa arimá mena le dice que se deje de hostes y presente la denuncia que contacte con los medios que se hagan eco ruiz otra vez le dice a ruiz que que los medios que no importa que lo importante es que no se metan contra ellos que el que el forense se decida denunciar ruiz dice que los medios nacionales no se harán eco de ello pero que no se meterán contra ellos mena le dice a ruiz que la castelló la cambiarán o le darán un sueldo mayor y admitirá la denuncia que porque ella al principio no quiere admitirla porque ella es parte implicada aquí lo dice que ella no parece estar dispuesta elisabeth castelló por las informaciones que tengo a mojarse por la denuncia por ser de alguna manera parte implicada arimain parece estar contento con las situaciones arimain no quería denunciar estás siendo obligado por una mafia a denunciar a la que él prestó servicios aquí es cuando dicen que hemos hecho un vídeo de miñanco charlines y la fiscalía que estamos utilizando información de open corporate y aquí mena le dice a ruiz que tire a saco contra el periodista juan martínez grasa que le intercepte el correo el teléfono que los quiere a diarios que quiere saber quién es el hacker que está obteniendo que está hackeando las cuentas bancarias que tienen y que no saben de dónde estamos obteniendo los datos que son veraces recordad que contra arimain es veraz la doble identidad es veraz todas las cuentas millonarias que tiene en el extranjero a nombre de él su mujer su esposa y su doble identidad y es mentira lo de las fincas sin embargo es veraz todo lo que seguimos acusando y lo que es mentira lo hemos hecho a causa de un envenenado un envenenamiento de información que ellos mismos nos han provocado a causa de salvar la denuncia del doctor arimain en definitiva un plan urdido por la trama de arimain arimain no quiere denunciar además es una persona que está siendo obligada dentro de una trama criminal mafiosa sin más lo dejo aquí como siempre se ruega máxima difusión